El día de hoy lanzamos la Jornada Nacional de Reclutamiento para nuestras médicas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros. Mañana iniciamos el proceso de registro de las solicitudes, inicia el periodo de selección del personal. El 6 de abril inician las contrataciones, ya ese día tenemos que tener como sector iniciado el proceso de contrataciones. Entre el 7 y el 9 de abril nuestra meta es contratar del 20 al 25 por ciento de nuestro déficit, de nuestra necesidad para atender COVID. Entre el 10 y el 13 de abril vamos a tener entre el 40 y el 50 por ciento de nuestro recurso humano. Del 14 al 17, el 70 al 75 por ciento del recurso, para finalmente el 18, del 18 al 20, contratar al 90, del 90 al 100 por ciento de nuestro recurso para atender el COVID. Esa es la meta que se ha planteado el sector. Para ello lanzó esta convocatoria. Les pedimos muy atentamente que nos ayuden en la difusión de la misma. Necesitamos un número importante de recurso humano especializado, tanto de enfermeras y enfermeros como médicos y doctoras, pero también de médicos generales y de enfermeras generales que nos ayuden al esquema optimizado de recurso humano, de que un médico especialista pueda llegar a distribuir su capacidad en una segunda línea capacitada de profesionales. ¿Pueden decir las cifras totales de médicos y de enfermeras? Sí, claro. Mire, la meta total de médicos es de seis mil seiscientos y de enfermeras es de doce mil trescientos. ¡Gracias! ¡Gracias!